¿Algún mensaje que usted deje para la población? ¿Qué es el mensaje que le puedo dar? Que no tenemos nada que comer aquí. Si bien es cierto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, plantean el primer objetivo de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza para el 2030. Sin embargo, esto es paradójico, a lo que nos cuenta la señora Rosa Cándida Pérez, habitante de Comunidad Joyán Chabajo, del municipio de Santa Elena, en el departamento de Ucelután, El Salvador, Centroamérica, al mencionar lo siguiente. Y que hagan ese bolaje, que dejen baratas las cosas que son más principales, el aceite, los frijoles, el arroz, bastantes cosas, el maíz, mira. Es lo que más ocupa uno. Es el que ocupa uno. El más, vaya usted, ya con un poquito de arroz y un poquito de frijoles, usted ya comió. Sí, y otro, una sumigajita de queso allí, ya tiene, no va a ir. Ahora, si los miquitos de carne por ya tres pesos, si no los anda, ¿cómo va a hacer? No se come. No se come. No, yo no. Yo ya le digo, yo tengo eso. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, dice, no, pues vamos a comer. Y ese hombre también, que dicen que está haciendo algo por nosotros, ese hombre no hace nada por nosotros, usted. ¿Cuál hombre usted? Ese es el presidente de Bukele. Asegura no tener ninguna ayuda económica, como también otro tipo de beneficios, por lo que con dificultad es como ha venido enfrentándose a los diferentes retos que la vida le ha trazado. Mire, fíjese que yo soy pobre y todo. Yo no sé qué es paquete. ¿Dónde se los dieron? Allá están, mire, dando esos pistos que le dan la tercera edad y que le dan dos. ¿Y a usted no le dan? Yo ya tengo y ya voy a tener ochenta años aquí donde me ve. ¿Y ya le dieron la primera vez? A mí nunca me han dado eso. ¿Para qué le voy a decir? Nunca, nunca. ¿Y yo qué voy a decir yo? Es de lo que le puedo decir al presidente. ¿Qué es lo que como yo? Si yo tengo, ¿cómo? ¿Por qué? Anda, mire lo que traje ahora. Ya voy a pagar la agua. ¿Ya no lo llevas para los frijolitos? Sí, no, no llevo nada. Ya llevo todo. Vaya, cree usted que un short usado voy a comprar, como ahora los pantalones, valen treinta dólares y no los tiene. Y ya con un palado de dedos usado ya está tipo usted. Claro. Allá hay también. Y aquí. Así que va y lleva este reporte que esta vieja, que ya se está muriendo, anda patoja, anda con bordón. Primero Dios, Él le conceda muchos años de vida, mamá. Vaya, gracias. No se cansa de darle gracias a Dios cada día y considera que eso le ha permitido provocar la virtud de la misericordia de parte del Creador y eso se refleja a sus ochenta años de edad que aún puede movilizarse de un lugar a otro para poder cumplir sus diferentes compromisos de su hogar. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Vargueta.